y es para verte mejor y que orejas tan grandes que tienes y es para escucharte mejor y que boca tan grande que tienes bueno vos ya viste la chota de tabagol tranquilo tranquilo si no, si no matan una escoma y una y otro bueno 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 de Blancanieves Blancanieves caminando por el bosque que se encuentra con el zapito y le dice zapito vos me convertirías en princesa si te doy un besito no dice zapito ese es mi primo, a mi me tenés que chupar bien la pita y yo hasta ahí llegamos hasta ahí llegamos empezamos a desbarrar la una si no, se va a ir te va a ir, te va a ir una más, una más para la gente de la palma para la rovia la gente de la palma la gente de la palma le mandó un beso la palma si, bueno después de este cuento no hay retorno le da beso el abuelo el abuelo mejor dicho el padre descubre al hijo garchándose a la abuela dice pendejo hijo de puta te está garchando mi vieja no, y vos me hiciste con la mía la puta que te paga muy bien muy bien ¡Ay, luna! ¡Ay, luna! ¡Ay, luna!